Bienvenidos a otro Viernes de Moda, yo soy Helen, asesora de imagen y vamos a ver unos tips con los cuales vamos a lograr crear outfits súper elegantes y con un presupuesto accesible a lo que cada quien tenga en mente para invertir en ropa. Es muy importante que eliminemos esta creencia de que para vernos así debemos invertir muchísimo dinero. Sigan viendo el video para que encuentren cuáles son estos tips. Entonces vamos a empezar con lo que necesitamos tomar en cuenta para vernos súper elegantes de manera sencilla. Cuando vayamos a comprar zapatos fijémonos muy bien que la plataforma no esté por fuera porque aparte de que son más incómodos y súper cansados no se ven tan elegantes como los que vemos en la imagen del lado derecho. Son súper sencillos y nos van a ayudar a combinar con diferentes outfits para ocasiones distintas. También vamos a tomar en cuenta a quienes les gustan los estampados de animal print que es un detalle, es un accesorio. Lo más importante es que como hemos venido mencionando en lo simple está lo extraordinario. Cuando vestimos un animal print como la imagen del lado izquierdo se ve súper cargado y muchas veces hasta barato. Entonces queremos que sea sencillo y que se vea súper elegante. Por eso va a ser solo un accesorio en animal print. Los bolsos. Son un accesorio que todas las mujeres utilizamos y que lo que vamos a tomar en cuenta va a ser que sea fuerte, que sea de líneas marcadas y en un material lo suficientemente duro para que sea estable. Eso va a demostrar más elegancia que los bolsos como vemos en la imagen del lado derecho son de un material más suave o no tienen forma. Los colores vean un papel súper importante a la hora de vernos elegantes. Lo que tenemos que tomar en cuenta es conocer nuestra paleta de colores y también utilizar el círculo cromático para lograr hacer esas combinaciones perfectas. No significa que no podamos hacer monocromía, pero no como la que está al lado izquierdo porque es demasiado el color con las mallas del mismo color. Entonces vamos a jugar mucho con el círculo cromático que más nos favorece. En el tema de los jeans cuando están desteñidos o están rotos debemos medir la cantidad de desteñido y la cantidad de huecos que va a tener este jeans. Porque como lo ven en la imagen del lado izquierdo es mucho, es demasiado, se ve muy cargado a comparación de la imagen que está del lado derecho donde una pierna más desteñida que la otra y un huequito más pequeño hace que el pantalón sea mucho más versátil para utilizar en distintas ocasiones. Actualmente se utilizan muchísimas prendas con encaje. Hay que tener cuidado a la hora de utilizar demasiado encaje como lo podemos ver en la imagen del lado izquierdo porque pierde elegancia. Los accesorios. En cuanto a los accesorios vamos a tomar en cuenta el material del que están realizados los mismos. Porque cuando tratamos con piedras ya sea de plástico o accesorios que se vean muy grandes y demasiado infantiles nos va a quitar elegancia. A diferencia de la imagen que pueden ver del lado derecho donde es algo súper simple de colores vivos pero llama a la elegancia. También es súper importante que tomemos en cuenta utilizar la talla que nos corresponde para no vernos ni más voluminosos ni tallados. Eso le va a quitar y le va a restar mucha elegancia a los outfit que utilicemos. Y por último lo que vamos a tomar en cuenta va a ser la marca. Cuando compremos ropa con alguna marca en específico que sea la que más nos guste vamos a tratar de comprar ropa que no traiga la marca en toda la camiseta o en todo el vestido como se ve en la imagen. Sino que más bien entre más pequeña, discreta o que del todo no se vea es mucho más elegante. ¿Cómo te fue con los tips? ¿Te gustaron? ¿Te sirvieron? ¿Vas eliminando la creencia? Espero que sí. Realmente no olvides suscribirte al canal aquí en el circulito para que sigas recibiendo todas las semanas esta información súper importante para cuidar tu vestimenta.